¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento, yo soy JM Montaño para todos aquellos que no me conozcan y soy el loco, obsesionado, perfeccionista y experto en perfumes y por eso el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema que a muchos de ustedes les gusta y es los perfumes así que sin más que decir, vamos con este video El día de hoy les vengo a compartir los mejores trucos para que tu perfume te dure por muchísimo más tiempo y para que tu perfume te huela muchísimo, muchísimo mejor El primer truco es que debes de bañarte con jabón neutro ¿Esto por qué es? Porque en ocasiones hay personas que tienen jabón que si con olor a lavanda, que si con olor a manzanilla que si con olor a hierbabuena, con olor de lo que tú quieras Cuando nosotros estamos bañándonos, estamos limpiando nuestro cuerpo de todas aquellas impurezas y toda aquella suciedad y todo eso para que nuestro cuerpo quede como de una manera más limpia, más neutra y entonces sí tengamos un mejor aroma, un mejor humor pero en ocasiones no tenemos conciencia que desde el baño importa muchísimo para que nuestro perfume nos dure muchísimo más tiempo porque desde que nos estamos tallando con el jabón que estamos utilizando, ese jabón tiene aromas, tiene esencias, tiene aceites en ocasiones y eso lo estamos poniendo sobre nuestra piel y esos aromas del jabón se están quedando en nuestra piel Es por eso que te bañes muy bien y te bañes siempre con jabón neutro para que así el jabón neutro al no tener ningún aroma, no tener absolutamente ninguna esencia tu cuerpo va a quedar limpio y tu cuerpo va a quedar oliendo a limpio simplemente pero no va a tener ningún otro aroma más que el de tu cuerpo y el de limpio y el del jabón neutro que no huele a nada El segundo truco es que la mayoría de los perfumes vienen con un gel de ducha, con un kit o con algunos otros complementos ya sea como el aftershave o alguna otra cosa pero siempre por lo general es con el gel de ducha Si tienes la oportunidad de comprarte un perfume con un gel de ducha cómpratelo porque después de que te bañes, después de que te hayas tallado con el jabón neutro y hayas quedado muy limpio, aplícate el gel de ducha que viene con tu perfume porque estos geles de ducha siempre vienen con el mismo aroma de lo que viene siendo tu perfume así que antes de que te apliques tu perfume, tú ya estás oliendo a él y al momento en que te estás bañando, ya después de que quedaste completamente limpio con el jabón neutro te tallas con este, te empiezas a remojar, te empiezas a poner este gel de ducha lo dejas sobre tu cuerpo aproximadamente por un minuto y lo que va a hacer es que como estamos en el baño, en el momento que nos estamos bañando nuestros poros se encuentran mucho más abiertos y mucho más sensibles y perceptibles a lo que estamos utilizando por eso les recomiendo muchísimo el jabón neutro y por eso les recomiendo muchísimo utilizar el gel de ducha porque al instar nuestros poros más sensibles y más abiertos van a absorber muchísimo más el producto que nos estemos poniendo y al tener el gel de ducha, pues muchísimo más así que te pones el gel de ducha por aproximadamente un minuto te lo dejas ahí en tu cuerpo, después lo retiras y ya estarás listo para ponerte tu perfume el tercer tip es que te apliques tu perfume en los primeros 5 minutos después de haber salido de bañarte y esto es por lo mismo que les acabo de explicar es que cuando salimos de bañarnos nuestros poros se encuentran abiertos y por lo tanto se encuentran mucho más sensibles a todo aquello que está en el ambiente y lo que estamos a nuestro alrededor entonces si utilizamos un perfume después de bañarnos 5 minutos después cuando tenemos aún nuestros poros abiertos nuestro cuerpo y nuestra piel va a absorberlo muchísimo mejor y como venimos saliendo y estamos completamente limpios el perfume se absorberá muchísimo mejor y conservará muchísimo sus notas esenciales sus notas básicas el quinto tip es que te mantengas hidratado siempre toma muchísima agua y no dejes que te deshidrates porque recuerda que nuestra piel debe estar muy bien hidratada porque si nuestra piel no está bien hidratada entonces nuestro perfume nos va a durar muchísimo menos tiempo así que otro tip es que te mantengas siempre bien hidratado para que el perfume te dure por muchísimo más tiempo el sexto tip es que te apliques el perfume en las zonas indicadas en las zonas correctas y no te andes bañando y poniendo perfumes en otras zonas que quizás no harán nada más que el perfume te dure por unos cuantos minutos o quizás una hora pero si te lo pones en las zonas correctas el perfume te puede durar hasta 5, 6, 8 o 10 o 12 horas en ocasión y si ya quieres que tu perfume te dure por muchísimo, muchísimo, muchísimo pero muchísimo más tiempo del que estamos acostumbrados o del que el perfume está diseñado para durar te puedes poner crema humectante neutra o en ocasiones te puedes llegar a poner vaselina con un poquito de vaselina en esas zonas ya sea detrás de las orejas, en las muñecas donde tú quieres aplicar tu perfume que te dure por mucho más tiempo mantén esa zona muy bien hidratada y la vaselina te va a ayudar muchísimo así que con un poquito de vaselina que te pongas en la zona que quieres aplicar tu perfume te va a ayudar muchísimo así que ya sea crema humectante neutra o vaselina el último truco o el último tip que les doy para que su perfume huela muchísimo mejor es que te apliques tu perfume 20 minutos antes de salir muchas personas cometen el error de que ya están por salir ya están por irse, ya se lo quieren poner se bañan de perfume y digamos que tienen una cita ese día y la persona pasa a recogerlos pasan la persona, el amigo, el tío, quien sea pasa por ellas o llega a la casa o se van de antro, lo que sea y se ponen el perfume justo en el momento que van a salir de su casa y salen pero oliendo a una bomba de aromas porque el perfume está demasiado fresco y en ocasiones llegan a marear a la persona con la que están créanme que a mí me ha pasado de que en ocasiones llegan mis amigos y me dicen ¿saben qué? pasamos por ti en 5 minutos yo me baño, me alisto, me cambio, me pongo el perfume y ellos me dicen hueles demasiado a perfume pero no es porque me haya aplicado demasiado perfume sino es porque me acabo de aplicar el perfume entonces mi recomendación para que el perfume huela muchísimo mejor es que te lo apliques 20 minutos antes de salir de tu casa o antes de ver a esta persona o antes de hacer lo que tengas que hacer aplícate tu perfume 20 minutos antes para que así tu perfume pase por la primera fase y nos olvidemos de ese aroma tan fuerte que en ocasiones llega a salir cuando recién lo aplicamos y así el perfume se vaya adaptando también muchísimo más a tu piel, a tu pH o incluso te lo puedes aplicar como te lo dije en uno de los tips anteriores 5 minutos después de salir del baño para que te dure por muchísimo más tiempo y así no te tengas que estar preocupando que si 20 que 30 para que si el perfume cuando ya te lo aplicaste 5 minutos después de salir del baño ya se absorbió, ya lo tienes y ya para cuando terminas de listarte ya tienes tu perfume que te va a dar por mucho tiempo y aparte no sales oliendo demasiado perfume en tu casa y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy mis muchachones espero les haya gustado este video y espero pongan en práctica todos estos tips porque se los juro que si ponen en práctica cada uno de estos pasos desde el momento en que te bañas es importante para que tu perfume te dure por muchísimo más tiempo así que si ustedes los ponen en práctica les aseguro que su perfume les va a durar por muchísimo, muchísimo, muchísimo más tiempo recuerda que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también no olvides seguirme a mi en todas mis redes sociales porque ahí les estoy poniendo y compartiendo secretos, trucos y aparte les estoy platicando en algunas ocasiones con ustedes y les comparto algunos trucos y consejos que aquí en mi canal no digo por ninguna parte más que por mis redes sociales no olvides también suscribirte al botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube porque yo subo videos todas las semanas de consejos de moda, estilo, cuidados personales y lo que nos encanta a muchos de nosotros aquí en mi canal perfumes no olvides que yo soy JM Montaña nos vemos a la próxima Good luck